Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. ¿Qué tal amigos de redes sociales del Club Pachuca? Un gusto saludarlos desde el pabellón Tuzo. A mis espaldas, el área de rehabilitación. En estos momentos, el conjunto blanquiazul viaja rumbo a Tijuana para su compromiso de la fecha 7 de la Liga MX contra los Yolos. Lo hace sin cinco jugadores que se suman a la lesión de Franco Jara. Ese fue el saldo de lesionados en la victoria de 4-1 contra Veracruz. Vamos a escuchar el reporte médico con el doctor Fernando Márquez. Bueno, mira, ahorita iniciando temprano, el primer jugador que se realizó el estudio fue Edson Puch. Él muestra un aumento en el edema fibrilar a nivel del músculo bíceps femoral. Es una lesión que aumentó sus dimensiones. Afortunadamente no hay una ruptura fibrilar como tal, ni colecciones. El tiempo de recuperación de él a las actividades deportivas como tal nos va a llevar un promedio de dos semanas aproximadamente. El otro jugador que acaba de salir de estudio es Jonathan Orratavizcaya. Él también con una lesión a nivel del bíceps femoral. Él tiene un desgarro fibrilar pequeño y un edema fibrilar también importante. Él pues por esta lesión no va a acudir a la selección de Uruguay. Y el tiempo de evolución en su lesión es aproximadamente dos o tres semanas. En lo que se refiere a Guti es un esguince de tobillo. El estudio que estamos realizando más que nada es para tener una tranquilidad en valoración, en valorar completamente toda la articulación de ese tobillo. Porque aunque no fue tan grande el proceso inflamatorio de la lesión, sí nos llamó mucho la atención el dolor tan importante que presentó. Ahorita está en el estudio y vamos a esperar los resultados del mismo. Nos faltaría valorar por estudio a lo que es Zagal y Eric Aguirre. De Zagal clínicamente nos da un edema fibrilar, una distensión muscular. Y Eric Aguirre clínicamente es un desgarro a nivel del bíceps femoral. En el caso específico de Jonathan, Urre Tavizcaya y Edson Puch habían sido convocados en sus selecciones, Uruguay y Chile respectivamente. Pero no harán el viaje, esto para no arriesgarlos y que no se agrave su lesión. En el caso de Omar González, él ya está totalmente reintegrado al trabajo, hizo el viaje a Tijuana y podría tener minutos la noche de los meses. Toda la información sobre la preparación del equipo de México en el reporte semenal, esto más adelante a través de las redes oficiales. Club Pachuca Tuzos en Facebook y Arroba Tuzos en Twitter. Desde el pabellón Tuzos en la cámara Oscar Fuentes se despide Luis Rafael Álvarez. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó.